El gobierno de Santander, a través de su titular, Mauricio Aguilar Hurtado, ha dicho que con el objetivo de salvaguardar la vida de los ciudadanos y sin afectar la vida productiva, en puesto de mando unificado y en consenso, ha decidido mantener las medidas recomendadas en el decreto 0856 de 2020 hasta el próximo 16 de enero. Hemos decretado las siguientes medidas que rigen a partir del 8 de enero del presente año. El toque de queda desde las 10 de la noche, incluyendo ley seca, hasta el próximo 12 de enero a las 5 de la mañana. Habrá restricción de la movilidad en todo el departamento de Santander. Así las cosas, el toque de queda del puente de Reyes regirá desde el viernes 8 de enero a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día martes 12 de enero. Posteriormente y hasta el 16 de enero se mantiene el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Durante el toque de queda se implementa la ley seca. Entre semana mantenemos el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Aquí lo más importante es resaltar que este puente de Reyes vamos a tener control precisamente debido al crecimiento de la pandemia, al crecimiento de la ocupación de Camasuzzi. Preferible controlar en estos momentos a evitar que en unas dos o tres semanas tengamos que volver a un confinamiento total. También durante el toque de queda del puente de Reyes se restringe la entrada y salida del departamento, a excepción de quienes presenten los tiquetes de peaje en sus documentos que soporten reservaciones. Nosotros queremos aclarar que dentro de este decreto departamental están exceptuados el sector turismo, los parques temáticos, los parques naturales, los operadores turísticos, quienes ya hayan realizado una reserva previa a un hotel, hayan comprado un paquete turístico en el departamento de Santander. Queremos que únicamente lo operen los operadores o el sector turismo, haciendo cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. No queremos que se afecte el sector turismo, pero desde luego tiene que haber estas restricciones y estas medidas. Los viajeros provenientes del exterior deben presentar la prueba PCR negativa tomada máximo 96 horas antes del vuelo o una vez llegue al país cumplir con el aislamiento. Durante este fin de semana, donde implementaremos el toque de queda, ¿qué no se puede hacer? Hacer deportes, nos debemos quedar en la casa, no se puede sino hacer ejercicio dentro de nuestros hogares, no se puede ir a los restaurantes porque estarán también cerrados. Lo que está permitido es el servicio a domicilio. Lo que se puede hacer es quienes hayan comprado un paquete turístico a un parque temático, a un parque natural y que cumplan los protocolos de bioseguridad, lo podrán hacer a través de los operadores. Quienes hayan hecho una reserva aérea hacia un destino, ya sea hacia el departamento de Santander o hacia las afueras, lo podrán viajar. La ocupación actual de unidades de cuidados intensivos en el departamento de Santander es de 78.78%, cifras preocupantes que instaron al gobierno departamental a no bajar la guarda y a tomar estas medidas contra la pandemia.